En Condega solo hay dos estaciones de combustible, y así se apreciaba las grandes filas de vehículos en horas de la mañana. Ya por la tarde no había combustible en una de las gasolineras. Ya me entiendes, tiene que haber el diálogo para que todo se componga. Te digo que es muy difícil, la verdad que es lamentable lo que está pasando, porque en este momento nosotros como taxistas estamos sufriendo y vamos a sufrir los embates de la situación, que no tenemos por qué estar pasando lo que está pasando hasta ahorita. Hombre, ¿cómo va a ser normal? Normal cuando uno ya llega suave, puede aparquearse a la gasolinera, pero ahorita esto está hermano que... ¿Es la primera vez que se da esto? Primera vez que se da esta cuestión. ¿A qué cree usted que se deba esto? Bueno, la misma situación que tenemos hermano. Eocotal, Palacagüina, Pueblo Nuevo, Estelí y en los demás municipios del norte del país, está igual. El combustible se agota, quienes tienen dinero compran lo suficiente. Algunos, hasta en pichingas y a pie, van a comprar gasolina. Todo esto es provocado por los tranques realizados en algunos departamentos. Desde Condega, les informó Julio César Rivera Monzón.